Realizar actividad física, prevenimos enfermedades como cardiovasculares, diabetes, obesidad. Siempre uno les inculca acá al alumnado o a la gente del ámbito universitario que realice actividad física diariamente, para tener una buena salud, mover articulaciones, hacer caminatas, correr, andar en bicicleta diariamente, que realicen entre 30 minutos y una hora para tener una vida saludable.